A&I Transport, somos una compañía líder en la industria camionera y estamos solicitando choferes calificados con licencia comercial clase A. Cubrimos áreas de California, Arizona, Texas y Colorado. Ofrecemos contratación inmediata con un excelente pago semanal y en un gran ambiente de trabajo. Ofrecemos vacaciones pagadas y seguro médico. Además, garantizamos el equipo nuevo del 2014 y 2015 para tu seguridad. En A&I Transport somos un negocio familiar y hemos operado por más de 20 años. ¡Gracias!